Música Veranito en el cemento para Guido Katzka, el conductor continuará con su plan de hacer radio por la mañana y televisión por la noche, en la 100 Guido está al frente de No Está Todo Dicho, junto a Claudia Fontán, en tanto que por la pantalla de El 13 vuelve a apelar al entretenimiento. Este lunes 14 desde las 21,30 debuta Otra Noche Familiar, un ciclo de juegos y premios, foto, Guillermo Rodríguez Adami. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Uno de los segmentos más destacados será, el perro del millón, cada concursante deberá estimar el tiempo que tarda su mascota en recorrer los metros que separan el canil de la meta donde se encuentra la familia. En el programa habrá un espacio para que los participantes puedan demostrar su talento en alguna actividad en la que se destaquen, ya sea física o intelectual. También habrá un certamen de preguntas y respuestas. La novedad radicará en que las preguntas serán dadas con anticipación, para que los concursantes puedan estudiarlas. Los participantes que contesten correctamente podrán ganar un viaje a un lugar paradisíaco. Los que equivoquen deberán bancarse un buen caudal de agua. A los 40 Guido decide seguir poniendo el cuerpo a ciclos de entretenimientos. Punto. Su sólida faceta de entretenedor y su experiencia siguen sumando millas, a el último pasajero, a todo o nada, los ocho escalones, la tribuna de Guido y más se suma este nuevo desafío veraniego. ¡Gracias!